Clotilde la Negra Santa Lombera de corazón Le gusta pala cumbancha Trompeta, güero y tambo Cumbancha, pa' gozar Cumbancha Clotilde la Negra Santa Lombera de corazón Cuando llega la cumbancha Se llena de inspiración Y se arrebata pidiendo a grito Trompeta, güero y tambo Y se arrebata pidiendo a grito Trompeta, güero y tambo Cumbancha, pa' gozar Oye, ritmo de negro, ritmo ganga Cumbancha, pa' gozar Este es un ritmo negro que no hay ven ven Cumbancha, pa' gozar Mira, mira, ritmo sabroso para gozar Cumbancha, pa' gozar Este es un ritmo negro que no hay ven 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 Oye, ritmo sabroso, ritmo vangal Pa' gozar